... Pasamos al punto segundo, que es el de reconocimientos extrajudiciales de créditos. ¿Alguna intervención? Sí, Adrián. Sí, para fijar el posicionamiento de voto de Leganemos respecto a este punto, y en particular respecto a los puntos 1 y 2 de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. En primer lugar, una reflexión general, que ya salió en el anterior Pleno Ordinario, el pasado 9 de julio. También la iniciativa de Leganemos, en la cual planteamos que es una práctica habitual de este ayuntamiento no tramitar los procedimientos en tiempo y forma, y mostrando nuestro rechazo a esta práctica, ante lo cual el Grupo Municipal Socialista en el Gobierno planteó que nuestro grupo tenía razón y que esta práctica debía erradicarse. Entrando en materia, planteamos un voto contrario a estos reconocimientos extrajudiciales de crédito. En primer lugar, porque nos sorprende bastante que se traigan aquí cuestiones de los años 2012 y 2013 del anterior equipo de Gobierno, que han sido votados en contra en anteriores plenos municipales y que, además, responden a una gestión, a nuestro punto de vista nefasta, del anterior equipo de Gobierno del PP, de la cual no nos vamos a hacer responsables y pensamos que el anterior equipo de Gobierno, y particularmente el exalcalde Jesús Gómez, se debería hacer responsable de los mismos. Estamos hablando del desastre que ocurrió con los feriantes en la fiesta de San Icasio del año 2012, nada menos, a lo que se refiere el reconocimiento extrajudicial de crédito colocado en primer lugar en el orden del día, de la empresa de ruedo Sociedad Limitada, por importe de 9.680 euros. Además, viendo el contenido del informe, pues salen cosas bastante sorprendentes, como haber dilatado el pago de esta factura durante tanto tiempo y destacando la irregularidad que dicha actuación supone y no siendo aceptable de ningún modo la continuidad de la actuación de la corporación en lo que a acumulaciones de gasto se refiere, por ser práctica habitual, a pesar de la irregularidad que supone, cito literalmente el informe de intervención. Y, además, teniendo en cuenta respecto al resto de grupos municipales, socialistas, de Unión por Leganes-Sulej y de Izquierda Unida, que votaron en contra en el pleno celebrado el 12 de julio de 2013 respecto a esta misma cuestión. Y respecto al punto 2, estamos hablando de un reconocimiento extrajudicial de crédito relacionado con publicidad institucional, a nuestro juicio desmedida, superior a los 25.000 euros, también atrasada por estas mismas prácticas, nada menos que desde los años 2012 y 2013, donde nos encontramos facturas bastante sorprendentes de anuncios de apenas dos números de periódico por más de 5.000 euros y respondiendo a un guión, para que lo entiendan todos los vecinos y vecinas, que se podría definir de la siguiente manera. En primer lugar, una publicidad institucional desmedida, como decía, mientras no se atienden otras prioridades. Estoy hablando de la gestión del anterior equipo de Gobierno. En segundo lugar, una serie de enfrentamientos con algunos de estos medios y una chapuza de gestión, a nuestro entender. Y, por lo tanto, una herencia inaceptable que nuestro grupo no va a compartir. Y, por lo tanto, vamos a votar en contra de este punto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. ¿Alguna intervención más? Sí, para aclarar algunas cuestiones, muy brevemente. En primer lugar, lo que se trae aquí es el abono de unas facturas que responden literalmente a una chapuza de gestión, como es una chapuza el informe que lo sustenta, que dice cosas como «La actitud boicoteadora de los industriales feriantes durante las fiestas de San Icasio de 2012 provocó una situación de fuerza mayor por la que las actividades de ocio y esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera». Los vecinos y vecinas de Leganés y los vecinos y vecinas del barrio San Icasio saben perfectamente a qué respondió esta gestión del anterior equipo de Gobierno. El mismo informe dice que la delegación de festejos no contaba con partida presupuestaria específica para esta eventualidad, que al que al día asumiría el coste de las actividades y se traería una detracción tipo Grand Prix. Y el informe de intervención lo que dice es que existía en el año 2013 la consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto y no se tramitó en tiempo el oportuno decreto de aportación de gasto. Y, efectivamente, como decía el señor Atienza, página tras página del informe nos encontramos las declaraciones del cargo de confianza del anterior equipo de Gobierno y del exalcalde planteando que, como se tenía que haber hecho antes, pues no se hace en ese momento. Nosotros, insisto, no vamos a ser corresponsables de este tipo de gestiones chapuceras. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado, ¿va a intervenir usted? Entonces, si les parece, vamos a votar cada uno de los cuatro reconocimientos por separado. Empezaríamos con el primero, con el punto 2.1, el de ruedo sociedad limitada. ¿Votos a favor? ¿12 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿13 votos en contra? ¿Abstenciones? ¿2. Quedaría rechazado. Pasaríamos al segundo paquete de reconocimientos extrajudiciales, el de Radio Estudio, SEA y otros. ¿Votos a favor? ¿12 votos en contra? ¿12 abstenciones? ¿3? ¿Aquí decide el voto de calidad del alcalde? ¿O cómo…? Si se repite, si son 12 y 12, se repite nuevamente la votación. Bueno, vamos a pasar entonces a volver a votar. ¿Votos a favor? ¿12 votos en contra? ¿12 abstenciones? ¿3? Entonces, utilizamos el voto de calidad del alcalde y aprobaríamos este paquete de facturas. Siguiente grupo de facturas, suena de la Sociedad General de Autores. ¿Votos a favor? ¿12? ¿Votos en contra? ¿12 también? ¿Todos en contra? ¿12 abstenciones? ¿3? Estamos en la situación. Vamos a volver a repetir esta votación sobre la Sociedad General de Autores. ¿Votos a favor? ¿12 en contra? ¿Los mismos? ¿Abstenciones? ¿3? Entonces, quedaría aprobada con el voto de calidad del alcalde. El siguiente paquete de facturas son dos de Biomeleus, España, SAU. ¿Votos a favor? ¿12? ¿En contra? ¿12 abstenciones? ¿3? Vamos a volver a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿12 abstenciones? ¿Vos votos en contra? ¿Perdón? ¿12 abstenciones? ¿3? Quedaría aprobado con el voto de calidad del alcalde. Pasamos al punto número 3, denominado subsanación del acuerdo de concesión de los premios del concurso de Graffiti 2014 Juventud en Positivo. ¿Alguna intervención en este expediente? ¿No? ¿Pasaríamos a votarlo? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.